Es tu amor que me condena, es tu amor. Congestionadas se vieron las principales vías de Ocaña al paso del cortejo fúnebre de Uber Madariaga, muerto durante un operativo de la Policía Fiscal y Aduanera el pasado martes. Al paso del féretro se generó tensión en la comunidad, pues se temía por una reacción violenta pues los ánimos aún estaban caldeados. El paso del vehículo y peatones fue impedido en algunos puntos, pues quienes acompañaban la caravana prácticamente se tomaron las vías para dar prioridad al paso del féretro. La tensión se sintió aún más cuando la muchedumbre pasó por frente de las instalaciones de la estación de policía, donde se lanzaron improperios contra la institución armada. Algunos de los allegados una vez se manifestaron ante el hecho y la despedida de su compañero. No se debe hacer eso, porque sinceramente está muy mal, porque por una poca cosa ir a quitar la vida de una persona no da la causa. Eso es lo peor que pudo pasar aquí en Ocaña. Que se haga justicia, esto no se puede quedar así. Justicia y que se cumpla la ley. En inmediaciones del cementerio donde fue sepultado Uber Madariaga, se vio fuerte presencia de la Policía Antidisturbios y miembros del Ejército Nacional.